¡Argentino! Hasta cuando lo hace mal A ver si engancha Ángel Sigue Ángel, engancha Ángel A ver que inventa Di María, levantó Di María Va a hacer un golazo de Messi ¡Gol! Desacero, Lionel Messi, el autor del gol ¿Qué pase Di María? El escapista Di María Diciéndole con el cuerpo a Ferraresi que va a ir a un lado Y después fue hacia el otro Y el pase es perfecto contra la salida del último defensor Habilitado el 10, techo y gol Un canto al fútbol, el enganche de Di María Merecido, Messi merecido De derecha para poner el 3 Cuando el viento empuje Hizo lo que había que hacer Si el cuerpo del capitán argentino Indicaba que el derechazo iba a ese palo derecho